Música De atravesar vendabales, vengo al punto a la miseria Apenas el tiempo malo ya se humedece por cuela Lo llevo pa' que me siga, todo al largo de mi huella No vaya a ser que me agarre sin él la noche más negra De galopear mis vaguales, que mi alma chaula escuela Mejor pa' que no me canten, el disco es que yo me muera Ella llevaron mi fama, de jinetes por mi tierra Y gané en los pericones, muchas mujeres con ella Y gané en los pericones, muchas mujeres con ellas En cuanto sienta que el frío me dientra por la tapera Y a descolgar la guitarra pa' ver si añudo sus cuerdas No vaya a ser que me agarre de las noches las más negras Estemplada la guitarra sin poncho y sin Nazarena Y no es que le esté teniendo miedo a morir a donde quiera Le temo no más que al frío sin fogón, poncho ni jergas Un silencio de rodajas basta a una muerte a medias Mis versos siguen por mí en las guitarras viajeras Pa' que otros tengan caballo, he domado la vida entera Y gasté en duro trabajo lo mejor de mi existencia Si es malo ser jugador y robar es cosa fea Triste es mal gastar la vida pa' que el diablo se enriquezca El hombre que nace malo, para mal hasta que muera Pero el que es bueno de más, ni a pasar por bueno llega Nunca manejé un arau pa' no arar en tierra ajena Si ser aragane feo, ser esclavo da vergüenza Puede que ande equivocado, mayas, naias, mendianesa Si he llegado a viejo encina, que el diablo me pida cuenta De atravesar vendavales, tengo el poncho a la miseria Pero pa' mi media muerte, con este poncho me suegra Pero pa' mi media muerte, con este poncho me suegra